Compatriotas Nosotros hemos venido propugnando por el diálogo Desde el 18 de diciembre hemos estado convocando a todos los sectores Finalmente el gobierno de la república ha planteado el primero de agosto para iniciar ese diálogo en las mesas multisectoriales convocando a agricultores, a pescadores, a transportistas a estudiantes, a cooperativistas, a agricultores, a sindicatos a gente de las comunidades rurales, a las zonas indígenas a todo el pueblo costarricense Hoy queremos hacer un llamado especial a la gente del sector salud a la gente de las universidades y a la gente del magisterio a que se sumen a construir una gran mesa de trabajo y a pedirle al gobierno de la república que retire los proyectos que nos tienen enfrentados Costa Rica merece que nosotros sus hijos construyamos un futuro y que en eso participemos todos El gobierno de la república se le ha ido la mano en darle demasiado poder a sectores dominantes y poderosos de la economía y eso tiene al gobierno contra la espada y la pared Han ido demasiado largo y el pueblo tiene razón de estar indignado Si no hay esa disposición de ir a ese diálogo profundo Costa Rica se verá enfrentada a situaciones muy lamentables similares a las de Puerto Rico Costarricenses, les hacemos un llamado al diálogo a sentarnos a trabajar seria y profundamente al gobierno de la república y a las partes también Costa Rica merece que sus hijos construyamos un futuro mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos El primero de agosto es un buen día para que Costa Rica construya sobre la base de diálogos y negociaciones serias que reconduzcan el futuro de Costa Rica Que Dios los bendiga, muchísimas gracias y muy buenos días